Buenas noches con Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, en esta noche me presento ante ti, porque tú mejor que nadie conoces mis problemas y me puedes ayudar a solucionarlos. Te pido, Señor, con todo el amor y el respeto que un hijo puede tener a su Padre, me permitas tener un buen descanso y conciliar el sueño. Te suplico que alejes de mi mente todas las preocupaciones y problemas que me agobian y que no me dejan dormir. Ayúdame a descansar plácidamente durante esta y todas las noches. Disipa las angustias que se quieren asomar y deja que tu bendición descienda y se pose en mí. Permite, Señor Jesús, que tu magna luz de amor ilumine mis horas de sueño y regálame un descanso reparador para que en cada nuevo amanecer pueda despertar con salud, vida y energía y enaltecer tu santo y poderoso nombre. Te agradezco, Señor, porque al nombrarte desaparecen los temores, los malos sueños y toda preocupación que pueda haber en mi vida, porque con tu manto me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi calma, porque tú has alejado todo el peligro de mi casa y has dejado solo tu presencia de amor y bienestar en mi hogar. Aquí y ahora me declaro bendecido, encomendado por ti. Gracias, Señor, por escuchar mi oración y porque sé que de tu mano cada nuevo día será más feliz y más bendecido que el día anterior. Oh, mi Señor Jesús, que grata es tu presencia. Te agradezco porque sé que me escuchas. Te doy gracias por tu infinita misericordia. Te agradezco porque me amas, porque me cuidas, porque a tu lado no me falta nada. Gracias infinitas. Gracias, te amo y te reconozco como mi Dios. A ti quiero seguirte. No quiero apartarme más de ti. Tómame y no me sueltes. En ti tengo puestas todas mis esperanzas. En ti confío, en ti espero y a ti te busco. Permite que en mis sueños profundos entienda tu sabiduría y así cuando despierte esté lleno de la gracia de tu espíritu en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Esta noche te pido que me libere de cualquier angustia y problema. Tranquiliza mi mente, por favor, y calma cualquier ansiedad que haya incorporado durante el día. Te lo pido con el más profundo sentimiento. Que llenes mi alma del Espíritu Santo para tener tranquilidad y dulces sueños en tu regazo. Mi Señor Jesús, tú que siempre me bendices y escuchas mis peticiones, creo en este momento en tu gran misericordia que me acompaña durante toda la noche. Habita en mi morada y déjame adorar tu santo nombre y no permitas que jamás se quebrante mi fe y mi confianza en ti. Tú, mi Señor, no te cansas de levantarme, me tiendes tu mano santa, me cuidas y me proteges. Gran y único Dios, gran dador de vida y espíritu de gozo, alabado y bendecido por siempre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.